Creo que ya debemos iniciar. Todavía no mando el pre-test, así que en este momento se los estoy mandando, chicos, aquí por el chat, ¿sí? No se preocupen si no les salía porque todavía no lo mandaba ya. Este, a ver, recuerden que el pre-test son solamente cinco preguntas. El pre-test sirve para que ustedes puedan contar su, bueno, dos cosas, ¿no? Primero contar el desempeño de ustedes y compararlo desde antes de recibir la sesión y después de recibir la sesión. Y segundo, que el pre-test les va a ayudar a su asistencia, ¿no? A controlar la asistencia, que ya, dicho sea de paso, les tengo que recordar que hay algunos que no han estado ingresando, por lo tanto, que a mí me entristece mucho, la verdad, porque no me gusta hacer ese tipo de cosas, pero van a tener que ser retirados del programa, ¿sí? Por normas del programa que me imagino ya les han explicado ustedes. Bueno, ya no voy a seguir hablando para que puedan ustedes realizar su pre-test. Sí, son las ocho y seis. Aproximadamente a las ocho y doce vamos iniciando la sesión, ¿ya? Les voy a dar seis minutos para el pre-test porque no está tan difícil, ¿ya? Entonces son solo cinco preguntitas, chicos. Los dejo a las ocho y doce. Regresamos. 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 Gracias. 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 Muy bien, chicos. Ya que son las 8 y 12 y solamente faltan tres personas para que terminen su pre-test, entonces creo que ya vamos iniciando. A ver. Muy bien, chicos. A ver. Muy bien, chicos. Entonces, como les estaba comentando anteriormente, bueno, no les comenté creo, pero la clase de día es un poquito extensa. Voy a tratar de hacerla lo más, no comprimida, pero sí resumida con los datos más importantes, porque les estoy dando aquí varios datos generales, pero voy a hacer énfasis a lo que sí ustedes se tienen que llevar de la clase, porque esto posiblemente venga en el examen. No sé si ya dieron su paso sobre esto, pero ahí sí ponen preguntas más específicas. Sin embargo, he hecho un recuento de las preguntas en el examen de los exámenes parciales anteriores. No tengo el anterior, por cierto, así que no lo puedo comparar, pero antes, hasta el 2022-2, perdón, 2023-2, no han habido muchas preguntas de neoplasias pulmonares, ni de patología pleural. Y si no, esto sí anótenlo, porque tal vez son los temas que más tienen que hacer énfasis de este tema en general. Si no han venido de este tema en el examen, los temas que sí han venido de este tema, los que más han venido han sido adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y mesotelioma. Esos tres son los más preguntados de todo esto, así que mi sugerencia, estudien todo esto, porque igual es importante que ustedes lo sepan, porque posiblemente lo vayan a ver en sus prácticas clínicas diarias. Pero para el examen refuercen bastante, bastante esos tres temas que les dije yo, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y mesotelioma. Saben lo principal de eso y ya están para el examen, con este tema obviamente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con los tumores pulmonares y en general, pues las características más importantes, ¿no? Antes de ir ya a cada uno específicamente. Primero, vamos a hablarnos, vamos a hablar y meternos un poco sobre la epidemiología, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tumores pulmonares en realidad son los que se diagnostican con mayor frecuencia en todo el mundo, ¿sí? Es el cáncer número uno en todo el mundo, ¿sí? En nuestro país, ¿no? En nuestro país, si no me equivoco, es el cáncer de mamocervix. Pero en general, en todo el mundo, el cáncer que más se diagnostica con frecuencia es el cáncer de pulmón. Ahora, además, en todo el mundo es la primera causa de muerte, según nuestro libro de patología, ¿sí? Y esto sí es importante, que es, pues, la edad de presentación, ¿no? Generalmente, el cáncer de pulmón se presenta entre los 40 y 70 años, pero tienen un pico de incidencia máxima entre los 50 y los 60 años. Cabe recalcar que los tumores, los carcinomas, se presentan mayormente después de los 40 años, como mencionan acá, porque después tenemos a los tumores carcinoides. Y los tumores carcinoides sí tienen una presentación un poco más temprana. O sea, sí se suelen presentar más frecuentemente en personas menores de 40 años, ¿ya? Ahorita vamos a ver un poquito de ese tema. Ahora, vamos a hablar un poquito de su etiología y la patogenia. En general, hay muchos factores que se, o sea, que tienen que ver con la génesis de un tumor pulmonar. Sin embargo, el más importante y el que sí o sí se tienen que llevar y aprender es el humo de cigarro o es el tabaquismo, ¿ya? Porque ser tanto fumador pasivo como fumador activo va a aumentar las probabilidades de que nuestro paciente tenga cáncer de pulmón, ¿sí? De hecho, aumenta hasta 60 veces si es fumador activo y si es fumador pasivo aumenta el doble, ¿ya? Pero, o sea, pero miren el riesgo que tiene una persona que es fumador activo, ¿sí? Aumenta el riesgo 60 veces, según el libro, 60 veces, ¿ya? Entonces, la mayoría de los tumores, eso es importante, la mayoría de los tumores se asocia al humo de cigarro. Sin embargo, no todos, no todos los tumores van a estar asociados al humo del cigarro, ¿ya? Pero la gran mayoría, sí, ¿ok? Aquí, entonces, vamos a tener una serie de factores de riesgo que sí intervienen con la génesis del cáncer de pulmón, ¿ya? Primero y en primer lugar el tabaquismo, ¿ya? Como se menciona aquí, el 80% de los casos se va a presentar en fumadores activos o que han dejado de fumar recientemente, ya, el 80% de los casos. Ahora, este, como les había mencionado y sí es importante, el ser fumador activo aumenta 60 veces tu riesgo de tener cáncer de pulmón, ¿ya? Ahora, es importante contar el índice de paquete año, ¿ya? Ese es un índice importante porque mientras el índice paquete año sea más alto, más es la probabilidad de que nuestro paciente tenga cáncer de pulmón o que nosotros tengamos cáncer de pulmón. ¿Qué es el índice paquete año? Pues el índice paquete año es una unidad de medida que se utiliza para este tipo de ocasiones en donde vamos a ver cuántos paquetes al año fuma un paciente, ¿no? Que, bueno, así se llama el índice, ¿no? Índice paquete año. Pero según estudios, dejando el índice paquete año un poquito de lado, se ha demostrado que los grandes fumadores habituales son aquellos que fuman al menos dos paquetes por día. Y estos pacientes son los que presentan un mayor riesgo de tener cáncer de pulmón. O sea, un gran fumador, ¿sí? Un gran fumador, que es el que fuma dos paquetes por día. No sé si se acuerdan de Constantine. No sé si han visto Constantine, pero Constantine es un gran fumador. Fuma un montón. Y de hecho, él tenía cáncer de pulmón. Bueno, no sé si vieron la película, ¿no? Pero cuando se junta con Lucifer, pues Lucifer le mete las manos al tórax y saca algo negro. Y ese es su cáncer de pulmón. Porque en realidad Constantine creo que se iba a morir de cáncer de pulmón. Bueno, para que se acuerden un poquito, ¿no? Del tabaquismo, ¿ya? Que es el factor de riesgo número uno. Y después tenemos al tabaquismo pasivo, ¿no? Que es el que no fuma, pero es el que está al costado del que fuma. Porque el que fuma bota el humo del cigarrillo. Y el que está al costado y no está fumando, huele ese humo. Y ese es el fumador pasivo, ¿no? Entonces, el tabaquismo pasivo va a aumentar dos veces el riesgo de que padezcas cáncer de pulmón. Así que si estás junto con una persona que fuma, pues también tienes un ligero riesgo de presentar cáncer de pulmón. Así que también eviten ese tipo de ambientes, ¿no? Los ambientes cerrados en donde fuman un montón, donde fuman bastante. Por ejemplo, en algunas discotecas, no todas, pero en algunas discotecas, fumar en espacios cerrados es peligroso, ¿no? Y es por eso también que en muchos países desarrollados, el hecho de fumar en lugares cerrados está prohibido. Y está hasta penado por mundo, ¿ya? Después tenemos a los riesgos industriales. En donde, bueno, pues hay algunas sustancias de uso industrial. O que netamente tienen mucho que ver con la industria minera, por ejemplo. Que están relacionados con el cáncer de pulmón. Por ejemplo, el amianto, el arsénico, el cromo, el uranio, el níquel. Todos estos están relacionados con el cáncer de pulmón. Otra cosa que también está relacionada al cáncer de pulmón y también está relacionada con riesgos industriales. Es la exposición a rayos X. O sea, la exposición a radiación ionizante. Este, repetidamente, también puede hacer que, pues, padezca cáncer de pulmón. Y de hecho, se vio mucho cáncer de pulmón después de la bomba de Hiroshima. En los pacientes que sobrevivieron. Como dato curioso. Se vio mucho cáncer de pulmón ahí. ¿Por qué? Por la exposición, por la alta exposición a radiación. ¿Sí? Después tenemos a la contaminación atmosférica. Que hay dos cositas importantes ahí. El smog, que son partículas que se presentan en la niebla tóxica. Que mencionan en el libro, niebla tóxica. La exposición a este smog, la exposición crónica. También va a hacerte predisponente a desarrollar un cáncer de pulmón. Y además, el gas radón. Que es un gas ubicuo. Es decir, un gas que se ubica, pues, casi en todo el aire. Las personas, pero, o sea, este gas, el gas radón. Está en más cantidad en ciertas zonas. Menos que en otras. Pero, al fin y al cabo, es un gas ubicuo. Que se ubica en todas partes, ¿no? Entonces, el gas radón. Se ha demostrado. Pero no está completamente científicamente demostrado. Pero se ha demostrado que hay una mayor incidencia. Una ligera mayor incidencia. De cáncer de pulmón. En lugares en donde se han. Se ha censado más contenido de gas radón. ¿Sí? Y, bueno, después tenemos a la genética molecular, ¿no? En donde, principalmente, y se relacionan mucho con el tabaquismo, ¿no? Porque las sustancias químicas del tabaco van a ser. Que se produzcan mutaciones oncogénicas directoras. Y estas mutaciones oncogénicas directoras son las que van a hacer que las células normales se transformen en atípicas, displásticas y, finalmente, neoplásticas, ¿no? Cáncer, ¿sí? Y, bueno, esa es más o menos la secuencia, ¿no? De la genética molecular. Y después tenemos a la clasificación. La clasificación es sencilla. En realidad, hay dos tipos de clasificaciones, ¿ya? Podemos clasificar al cáncer o a los tumores pulmonares, especialmente a los broncogénicos, en células pequeñas y células no pequeñas. O células microcíticas y no microcíticas, ¿ya? Los carcinomas de células microcíticas o de células pequeñas son estos de acá, ¿no? Carcinomas de células pequeñas. Y los carcinomas de células no pequeñas o no microcíticas son el resto. O sea, así de fácil. Y después tenemos esta gran clasificación de los carcinomas pulmonares, del cáncer pulmonar en general. En donde primero vamos a tener a los carcinomas broncogénicos, ¿ya? De los carcinomas broncogénicos, tenemos todos estos cuatro tipos, ¿no? Tenemos al adenocarcinoma, que es el cáncer pulmonar más común, que ustedes ya lo conocen, ya lo saben además, ¿no? El adenocarcinoma. Después tenemos al carcinoma epidermoide, que es el segundo más común. Al carcinoma de células pequeñas, que es el tercero más común. Y al carcinoma de células grandes, que es el menos común de estos cuatro, ¿sí? Entonces, como les dije, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide son cáncer de células no microcíticas, ¿ya? Y el carcinoma de células pequeñas es carcinoma de células microcíticas, ¿ya? Después tenemos a los tumores carcinoides, ¿sí? Que se dividen en típicos y atípicos. Y después a los metastásicos, ¿no? En realidad, los primarios son estos, ¿no? Bueno, los primarios, claro, pues los metastásicos. Otra clasificación que es importante que sepan, o, bueno, más que clasificación, una definición es el cáncer primario y el cáncer secundario, ¿sí? El cáncer de origen primario son los que se originan en el mismo órgano. Es decir, si hablamos de adenocarcinoma de pulmón, de carcinoma epidermoide, de carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células grandes, estamos hablando de cánceres primarios, cáncer primario de pulmón. ¿Por qué? Porque se desarrolla en el mismo pulmón. En cambio, cuando hablamos de cáncer secundario, estamos hablando de que el cáncer inicial sucedió en otro órgano. Por ejemplo, el cáncer de riñón, el cáncer de células claras de riñón, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cáncer se originó en el riñón. Pero el primer lugar de metástasis de este cáncer, de las células renales, ¿no? De células renales claras, variación tipo clara. El primer lugar de metástasis de este cáncer es pulmón. Entonces, ese cáncer de pulmón de metástasis, de la metástasis de ese cáncer de riñón, ese es un tumor secundario. Es un tumor secundario de pulmón. Ahora, es importante que recuerden a dónde se metastizan, bueno, a dónde hacen metástasis los tumores pulmonares, ¿ya? Tenemos tres órganos principales a los cuales el cáncer pulmonar hace metástasis. Tres principales, ¿ya? En primer lugar, hígado, ¿sí? En segundo lugar, ahí no recuerdo bien, pero por ahí lo tengo, ¿no? En primer lugar está hígado, en segundo lugar, ahí está. En segundo lugar, cerebro y en tercer lugar, hueso, ¿ya? Ese es el orden. Hígado, primer lugar, segundo lugar, cerebro, tercer lugar, hueso, ¿ya? Ese es el orden de metástasis de los tumores pulmonares. Bueno, entonces, sabiendo toda esta clasificación, ahora sí nos vamos a ir a lo específico, a lo que nos importa. Vamos a hablar primero de la adenocarcinoma, ¿ya? Datos importantes, y lo vamos a simplificar en eso, ¿ya? Datos importantes, para que tengan en cuenta al momento de leer un caso clínico que les venga en el examen, ¿ok? O cuando tengan el caso clínico de una historia clínica, en donde ustedes ya saben cómo son los profesores, ¿no? Que tengan una historia clínica, hacen que la leas y después te dicen, ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Ya, bueno. Esto les va a servir un poco, ¿no? Primero, como datos importantes del adenocarcinoma, es importante que ustedes conozcan que es el tipo más frecuente de cáncer en mujeres y no fumadores, ¿sí? En mujeres y no fumadores. O sea, si en el caso clínico te viene una mujer que no fuma, ya te vas haciendo la idea un poco de que tal vez se trate de un adenocarcinoma, ¿sí? Ahora, esta no es una metaplasia, es decir, no es un cambio de epitelio, ¿sí? Como lo vamos a ver en el cáncer epidermoide, ¿sí? El epidermoide sí es una metaplasia. El adenocarcinoma no es una metaplasia. Es un cáncer que se deriva del epitelio bronquial, pero no es una metaplasia, ¿ya? Y son de crecimiento muy lento, ¿ya? Son de crecimiento bien, bien lento. Entonces, si les dan en el caso clínico una mujer que no fuma, que en años ha sentido, pues, que su respiración se veía comprometida, pero era muy, muy, muy lento, ha sido muy progresivo en meses, entonces ya por ahí, con respecto a epidemia, te vas haciendo la idea de que es un adenocarcinoma. Bueno, ahora, es importante conocer lesiones precursoras, ¿ya? Porque, este, bueno, es parte de, ¿no? De conocerlo, porque en patología sí va a ser importante. Vamos a tener a la hiperplasia adenomatosa atípica, ¿ya? Lo clásico de la hiperplasia adenomatosa atípica es que son lesiones pequeñitas, de menores o iguales a 5 milímetros. Y vamos a encontrar aquí neumocitos displásicos y estos neumocitos displásicos van a revestir las paredes alveolares y estas paredes alveolares están un poco fibróticas, ¿ya? Puede ser simple o múltiple o se encuentra, y también se pueden encontrar en tejido pulmonar que se encuentra adyacente al tumor o que también se pueden encontrar en lesiones, no, en regiones pulmonares que están un poquito lejos del tumor, ¿ya? Pero lo más común es que se encuentren en tejido pulmonar que estén cerca a un tumor pulmonar. Y después tenemos al adenocarcinoma in situ, que acuérdense que todo lo que no es invasor no se puede considerar un carcinoma de por sí ya invasivo, que es el cáncer cáncer, ¿sí? El in situ quiere decir que todavía conserva su membrana basal intacta, ¿sí? Entonces no se considera invasivo. Entonces se puede considerar como un precáncer, ¿ok? Entonces el adenocarcinoma in situ es en realidad el antes llamado carcinoma bronquiolo alveolar, ¿sí? Y son lesiones que son más grandes, ¿no? Que el hiperplasia de neumatosa atípica, son lesiones que miden máximo 3 centímetros, ¿sí? Y vamos a poder observar ahí células displásicas que crecen siguiendo la dirección de los tabiques alveolares. Y además las células muestran mayor displasia, ¿sí? O sea, acá los neumocitos son displásicos, pero aquí las células no son los neumocitos necesariamente, pero aquí las células se van a ver más displásicas que en la hiperplasia de neumatosa atípica, ¿ya? Muy bien, ahora del adenocarcinoma invasivo, o sea, del cáncer cáncer, ¿ya? El cáncer cáncer se ubica generalmente en la periferia, como podemos observar acá, ¿sí? Generalmente su ubicación es periférica y son de tamaño pequeño y se asocian a cicatrices periféricas casi casi pleurales. ¿Por qué? Porque como podemos observar por aquí, el tumor crece en la periferia, ¿no? Entonces, si le sale una paciente, mujer no fumadora, que en la radiografía sale un tumor periférico, ya te vas haciendo una idea, carcinoma, ¿no? Periférico, y es pequeño además. ¿Y qué es lo que vamos a ver microscópicamente? Es facilísimo. Todo lo que comience en adeno significa glándula. Entonces, como todo lo que tiene adeno significa glándula, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Es esta configuración glándular. Esto de aquí, así, así se ve una glándula, ¿ya? Entonces, tiene una disposición glándular. Eso es lo característico del adenocarcinoma. Entonces, si el cuadro clínico de la paciente tiene todo lo que yo les he mencionado, y después le dicen, y se vea el microscopio, una disposición glándular o tubular, ya está. Diagnóstico de adenocarcinoma, ¿sí? No le tienen que dar más vueltas. Ese es adenocarcinoma. Ahora, hay diferentes variantes del cáncer de pulmón. Como les mencioné, una de las variantes del cáncer de pulmón es el adenocarcinoma. La otra es el cáncer epidermoide, el carcinoma epidermoide, al carcinoma de células pequeñas y al carcinoma de células grandes, ¿sí? Aquí están los cuatro, de hecho, para que lo observen un poco mejor. Estos los vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que yo quiero que vean aquí es esta coloración, porque en realidad no es coloración sino es inmunohistoquímica, ¿ya? ¿Qué pasa con el adenocarcinoma? El adenocarcinoma tiene dos marcadores inmunohistoquímicos muy importantes, que el más importante, de hecho, es este, el factor 1 de transcripción tiroideo o el TTF1, ¿ya? Entonces, si en la pregunta se les remarca todavía que tiene positivo para TTF1, ya está, adenocarcinoma, ¿ok? Tiene uno más que vamos a ver más adelante. El epidermoide también tiene dos, que también son importantes, y vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar al carcinoma epidermoide. Acuérdense que yo llamo, o sea, yo considero como lista, poniendo un par aquí, yo considero como lista que me respondan la pregunta, no importa si está bien o está mal, ¿ya? Si su respuesta está bien o está mal. Yo llamo para que nosotros aprendamos y que me respondan ustedes la pregunta para hacer la clase más dinámica, pero también lo considero un poquito como asistencia para saber que están ahí realmente, ¿ya? Y entonces vamos a seguir, porque después de esto vienen preguntas para que refuercen mejor el tema. Muy bien, entonces, otros datos importantes del carcinoma epidermoide. Ya, primero, este sí viene de una metaplasia, no como el adenocarcinoma, que no viene de una metaplasia. El carcinoma, el, claro, el adenocarcinoma no viene de una metaplasia. El carcinoma epidermoide sí viene de una metaplasia, y es una metaplasia escamosa, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan del adenocarcinoma, se van a acordar del carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque son absolutamente lo contrario, ¿ya? Si el adenocarcinoma era más frecuente en mujeres, el carcinoma epidermoide va a ser más frecuente en varones, es más frecuente en hombres, ¿ya? Si el adenocarcinoma no se relacionaba al tabaquismo o estaba relacionado a los no fumadores, el carcinoma epidermoide va a estar relacionado con el tabaquismo, ¿sí? Va a ser el más relacionado con el tabaquismo. Y si el adenocarcinoma era de crecimiento lento, el carcinoma epidermoide es de crecimiento rápido, ¿sí? Ahora, son periféricos, ¿no? El adenocarcinoma es periférico. El carcinoma epidermoide es central, ¿por qué? Bueno, es central y además, como es central, puede ocluir la luz bronquial. Y como ocluye la luz bronquial, puede generar una atelectasia. Como vieron posiblemente con Katia, cuando les enseñó sobre atelectasia la semana pasada. No esta semana, sino la semana pasada, ¿sí? Entonces, puede ocluir la luz bronquial y eso generar una atelectasia. Además, es importante saber que el carcinoma epidermoide, al invadir la luz bronquial, evidentemente, y después, con la evolución, vamos a poder ver células cancerígenas en el esputo de los pacientes, ¿sí? Entonces, los pacientes van a toser, van a sacar su esputo. Y en ese esputo, si nosotros lo vemos en citología, vamos a poder ver células cancerígenas, como lo que tenemos aquí, ¿sí? Miren, lo voy a poner más de cerca. Sí, esta es una citología. La citología de un paciente que tiene cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, este es un diagnóstico citológico de cáncer de pulmón. Y esto que vemos acá es una muestra de esputo. Esta muestra de esputo se llevó a citología y esto es lo que podemos observar, ¿ya? Entonces, podemos observar estas células aquí, medias naranjas rosadas, con este núcleo prominente hipercromático, casi negrito. Esas son las células cancerígenas. Ahora, estas células chiquitas de acá son neutrófilos. Estas células chiquitas de acá son neutrófilos. Pero lo importante es esto de acá. Entonces, nosotros con muestra de esputo y citología podemos hacer el diagnóstico de carcinoma epidermoide, ¿sí? Entonces, el carcinoma epidermoide en la citología se va a poder observar de esta forma. Además, nosotros también podemos sacar muestra de esputo, ¿sí? No necesariamente, pues, de la tos del paciente así. O sea, podemos sacar nosotros la muestra de esputo. Ya, ahora sí. Morfología. Aquí vamos a ver también lesiones precursoras, ¿ya? Es importante que sepan. El adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide tienen lesiones precursoras. En cambio, los otros dos que vamos a ver más adelante, no se les conoce mucho algún tipo de lesión precursora, ¿sí? No se les conoce. Entonces, los dos más importantes que tienen lesiones precursoras son esos dos, ¿ya? Adenocarcinoma y carcinoma epidermoide. Y esto es básicamente la evolución de un carcinoma epidermoide, dicho sea de paso, ¿ya? Acuérdense que es evolución porque no... Aquí sí viene de una metaplasia, ¿sí? Miren, esta es una metaplasia escamosa. O sea, es el cambio de epitelio, de un epitelio por otro epitelio. Ambos epitelios son sanos, ¿ya? Esa es la metaplasia escamosa. Entonces, todo inicia con la metaplasia escamosa. Eventualmente, se va a convertir en una displasia escamosa. La displasia, acuérdense que es un pasito antes del cáncer. ¿Sí? Un pasito antes del cáncer. Hay atipia, pero no hay cáncer todavía, ¿no? Porque el cáncer es invasivo, acuérdense. Y eventualmente, pues, ya se vuelve una neoplasia. Miren el cambio que hay conforme van pasando las etapas, los estadios, ¿no? En la metaplasia, en la displasia, y finalmente en la neoplasia, que aquí ya se ve algo completamente diferente a la configuración normal estructural, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las lesiones precursoras, así, una por una, y cómo van a lo largo del tiempo, ¿no? Primero aparece la metaplasia escamosa, después la displasia, después la neoplasia. Muy bien. Ahora vamos a ver, ahora sí, la morfología, netamente morfología de carcinoma epidermoide. Ahora, como les dije, en este caso es lo contrario al adenocarcinoma, ¿verdad? Porque el adenocarcinoma era periférico, entonces este es central, ¿no? Es central, crece en los bronquios más grandes, generalmente, como pueden observar acá, y crece hacia la luz del bronquio. Como crece hacia la luz del bronquio, como ya mencioné anteriormente, se obstruye el bronquio, y como se obstruye, genera atelectasia. Además de eso, también puede generar necrosis, necrosis del tejido, ¿sí? Morfológicamente, tiene una consistencia firme, dura, parece como una consistencia, no, configuración en coliflor, parecida a la coliflor, ahí como pueden observar, que además tiene un color blanco grisáceo, ¿sí? Entonces, esas son las características macroscópicas. Dentro de las microscópicas, de hecho, ahora sí, acá tenemos, estas son las características microscópicas. En realidad, es más de lo que hemos visto, como les dije, aquí hay una evolución. Primero, sale la metaplasia, segundo, la displasia, y tercero, la neoplasia, ¿no? Y lo característico, así característico, de la adenocarcinoma epidermoide, es esta queratinización, y los puentes intercelulares, eso es lo característico, ¿sí? Entonces, característicamente, vamos a encontrar como unas perlas de queratinización, ¿ya? Como unas perlas de queratinización, ¿no? Porque acá dicen, miren, queratinización adopta forma de perlas escamosas o de células aisladas, o sea, pueden haber islotes de células, ¿sí? Para resumen. Acá, características, dos características que si quieren las pueden anotar, ¿ya? Primero, perlas, perlas de queratina o perlas de queratinización, escamosas, y islotes de células, ¿sí? Eso, esas son las dos cosas más importantes que van a ver en el carcinoma epidermoide. Ahora, si en un caso clínico les viene un varón, ¿no? Que, que fuma dos paquetes al día, ¿no? Que, de repente viene porque le falta el aire, este, al examen físico, encuentran, este, que el murmullo vesicular no pasa bien por ambos campos pulmonares, esto pasa bien por, este, por un lado, ¿no? Por el tercio superior, imagínense, ¿no? Por el tercio superior del pulmón derecho, se le toma una radiografía, se ve una telectasia, le toman, este, una, una muestra de biopsia, y se ven perlas de queratina, puentes intercelulares, islotes celulares, ya está, tienen el diagnóstico de carcinoma epidermoide, ¿ya? Entonces, básicamente, algo así les podría venir un caso clínico, más o menos, entonces, aquí, aquí es, es este, el juguito que les estoy sacando, ¿sí? Esto es, todo esto es lo más importante, y además, todo esto nos mencionan en el libro, ¿ya? Pero lo más importante que les sugiero que se aprendan, son las características macroscópicas, estos datitos importantes, y esta partecita de acá, o sea, la queratinización en perlas, y puentes intercelulares, islotes celulares, ¿ok? Muy bien, ahora sí, estos dos primeros nos llevan a cuatro preguntitas, esta es la primera de las cuatro preguntitas, ¿ya? Entonces, esto también considerenlo como pase de lista. Pregunta, dice, ¿cuál es la localización más común del carcinoma epidermoide de pulmón? ¿Ya? En los alveolos distales, en el parénquima pulmonar, periférica, en las regiones supleurales, o central, en los bronquios principales. ¿Hay algún voluntario, chicos? Muy bien, Yasmín, dime. Muy bien, exactamente. Así es, muy bien, Yasmín. A ver, vamos a contarlo como asistencia, igual, o como punto. A ver. Ya. Muy bien, así es. Entonces, como estábamos viendo, el carcinoma epidermoide es todo lo contrario a la enocarcinoma. O sea, se memorizan uno, y ya se sabe en el otro. O sea, se aprenden uno, y ya se aprendieron en el otro. Los dos van de conjunto. Y mi sugerencia es que los dos los estudien de la mano. Si estudian uno, repasen el otro, porque son básicamente lo contrario, ¿ok? Con respecto a las características clínicas epidemiológicas, son lo contrario, ¿ya? Entonces, en los alveolos distales, no, ¿no? ¿Verdad? Ahí no se ubica, no se ubica el carcinoma epidermoide. En el parénchima pulmonar, no, porque hemos visto que generalmente se ubican en los bronquios, ¿verdad? Periférico en las regiones supleurales, eso va más con adenocarcinoma. Central en los bronquios principales, esa es la respuesta correcta, porque como lo hemos visto por acá, miren, acá está, es central y está en el bronquio principal. Acá todavía, miren. Y es un poco invasivo, la verdad, ¿no? Pero más o menos así se ve, ¿no? Una estructura firme, un poquito dura, blanco-grisácea, que es central y además, que invade el bronquio y hasta puede obstruir la luz bronquial y eso genera la telectasia, ¿sí? Entonces, muy bien, esta es la respuesta de esta pregunta, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver esta otra pregunta que dice, ¿cuál es la localización más frecuente de la adenocarcinoma de pulmón en relación con las estructuras pulmonares? Dime, Raúl. ¿Es una pregunta o quieres responder la pregunta? ¿Se me escucha? ¿Cómo dices? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho. Ahí sería la B. Muy bien. Muy bien, Raúl, excelente, así es, ¿no? Entonces, como estábamos viendo, son todo lo contrario. ¿Ven que si lo estudian juntos de la mano se aprende mucho más fácil? Ya, esa es mi sugerencia, entonces, se aprenden uno y ya se aprendieron el otro. Bueno, ya no tengo más que decir, pues ahí está la respuesta, facilito. Si el epidermoide es central, el adenocarcinoma de pulmón es periférico, facilito. Siguiente, dice, histológicamente, ¿cuál de las siguientes características es típica del carcinoma epidermoide de pulmón? A, presencia de glándulas mucosas, B, perlas de queratina, C, células en un nido de sello, D, formación de estructuras papilares. ¿Hay algunos chicos que quiero responder? O llamo a la una, a las dos, a las tres. Entonces, voy a llamar a alguno de ustedes, chicos. A ver, primero me respondió una chica, segundo me respondió un chico, así que ahora toca una chica. Mel, Mel, ¿estás ahí? Sí. Hola Mel, hola Mel, ¿cómo estás? Entonces, según la pregunta, ¿no? Que nos está, nos está preguntando, ¿cuál es la característica típica del carcinoma epidermoide? ¿Cuál crees tú que es la respuesta? La B. Muy bien, así es. Como estábamos viendo anteriormente y como les comenté, del carcinoma epidermoide, al menos de la morfología histológica, lo que yo quiero que se lleven eran esas tres cosas, ¿no? Primero, las perlas de queratina o la queratinización. Segundo, eran los puentes intercelulares. Y tercero, eran los islotes celulares. Esos tres sí o sí llévenselo en la mente cuando piensen en carcinoma epidermoide de pulmón. Esos tres. ¿Presencia de glándulas mucosas? No, ¿verdad? Porque las glándulas generalmente van a estar asociadas a adenocarcinoma. Ahora, células en anillo de sello, nada tiene que ver aquí con carcinoma epidermoide de pulmón. En realidad, las células en anillo de sello, vamos a verlas, sí, las vamos a ver. ¿Por qué? Porque las células en anillo de sello son características del adenocarcinoma, pero de estómago, ¿sí? Y la formación de estructuras papilares es más asociado al cáncer del adenocarcinoma pulmonar. Eso es algo que me olvidé de comentarles y ahora les voy a comentar, ¿ya? Hay subtipos, hay varios subtipos del adenocarcinoma de pulmón y el subtipo más frecuente de adenocarcinoma de pulmón es el papilar, ¿ya? Es el papilar, eso olvidé de comentarles, pero anótenlo si pueden ahorita porque no lo puse en la diapositiva. Entonces, el subtipo más común de adenocarcinoma es el papilar, es el tipo papilar, ¿ya? Y el siguiente, que eso sí, si han estado prestando así bastante atención, lo van a sacar. Dice, ¿en la inmunohistoquímica qué marcador es más frecuentemente positivo en el adenocarcinoma de pulmón? El TTF1, el CD34, el P63 o el CK56. Dime, Antoine. Excelente, muy bien, muy bien, chicos, han estado prestando mucha atención, la verdad. El TTF1 es el marcador más frecuentemente encontrado en el adenocarcinoma de pulmón. El segundo, lo vamos a ver más adelante, el CD34, aquí no está muy, no está presente en realidad en el adenocarcinoma en el adenocarcinoma de pulmón, en donde sí vamos a ver el CD34, no mucho, pero sí, van a ser en los linfomas y las leucemias, ¿sí? Ahí sí, los marcadores CD, todos los que inician con CD, casi van a estar siempre presentes, ¿sí? El P63 es marcador inmunohistoquímico del carcinoma epidermoide, ¿sí? El P63 es del adenocarcinoma, perdón, es del carcinoma epidermoide y el CK56 en realidad no sé qué hace ahí, no, no, no le tomen importancia porque no tiene nada que ver. Muy bien, hasta ahí han sido las preguntas para que repasen, para que se les quede la información más, más, más importante. Ya, seguimos entonces con lo teórico. El carcinoma de células pequeñas tiene estos datos que son los más, los más importantes que he podido sacar después de haber, pues, leído varias, varias fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, primero que sepan que el tumor de células pequeñas es un tumor muy agresivo, muy, muy, muy agresivo, o sea, de todas las cuatro variantes que hemos visto, ese que tiene peor pronóstico es el más indiferenciado, o sea, es mal diferenciado, o sea, a ver, eso es algo que no les he explicado tampoco y no sé si los, no sé si se los han explicado antes, ya, pero en los cánceres, sobre todo en la patología, se hablan mucho de cánceres bien diferenciados y cánceres mal diferenciados, ya, entonces, los cánceres bien diferenciados y esto sí lo tienen que saber de cajón porque esto no es la única clase de cánceres que vamos a tener porque vamos a ver cánceres más adelante, vamos a ver cáncer de riñón, cáncer de próstata, cáncer de cérvix, vamos a ver cánceres, ya, entonces, esto es algo que sí tienen que saber cuál es el cáncer diferenciado y cuál es el cáncer indiferenciado. El cáncer diferenciado es aquel en donde todavía se puede reconocer bien las estructuras, ¿sí? Bien diferenciado, por ejemplo, es el adenocarcinoma porque ahí sí podemos observar la estructura de, por ejemplo, una glándula, ¿sí? Ese es uno bien diferenciado. Ahora, ¿cuál es uno mal diferenciado o indiferenciado? Son aquellos cánceres en donde en la patología, en la lámina, no se va a poder distinguir absolutamente nada, o sea, son solo un conjunto de células que están juntas porque sí no forman absolutamente nada, o sea, son solo células desorganizadas ahí tiradas, así como a lo que sea, ya, ese es un cáncer indiferenciado o mal diferenciado que no se nota nada, o sea, que no, no hay absolutamente ninguna arquitectura. El bien diferenciado sí tiene una arquitectura, sí se puede definir, el mal diferenciado no, ¿ya? El mal diferenciado, como les dije, es como si hubiesen agarrado células y las hubiesen tirado así, así nomás, como si nada así a lo que salga, ¿ya? Entonces, los cánceres bien diferenciados tienen mejor pronóstico y los cánceres mal diferenciados o indiferenciados tienen peor pronóstico. El carcinoma de células pequeñas es indiferenciado, o mal diferenciado, o sea, tiraron las células chiquitas así a lo que sea, ¿sí? Entonces, este, este, es un cáncer malo, es un cáncer bien agresivo, ¿ya? Además de eso, es un cáncer que suele ser bastante metástasis y las metástasis que dan son, este, metástasis extensas. Un rato, dime. perdóname. Ya, perdón, quería estornudar y ahora sí. Entonces, como les había comentado antes, además, de carcinoma de células pequeñas ni de células grandes se conoce alguna fase preinvasiva, como lo habíamos visto en el carcinoma epidermoide, en el carcinoma, este, el adenocarcinoma, ¿no? En este, en el de células pequeñas ni en el de células grandes hay o se reconoce alguna fase preinvasiva. Ahora, el carcinoma de células pequeñas sí está altamente ligado al tabaquismo, ya, el 99% de todos los cánceres se dan en pacientes que fuman, que son fumadores, que son grandes fumadores, ¿sí? Ahora, si me preguntan, ¿cuál está más relacionado al cáncer? Si el epidermoide o el de células pequeñas, el de células pequeñas está más relacionado al tabaquismo, perdón, ya, el tabaquismo está más relacionado al cáncer de células pequeñas que al epidermoide, pero al fin y al cabo los dos están relacionados al tabaquismo, ¿ya? Entonces, ah, tanto curioso que igualmente vamos a ver, Le dicen células pequeñas porque literalmente las células son pequeñas, o sea, parece un linfocito, o sea, si ves el tamaño de una célula normal de un epitelio con un linfocito es que el linfocito es así y la célula es así, pues grandaza, mi puño, algo así es la diferencia, ¿ya? Entonces aquí las células van a ser ligeramente más grandes que un linfocito, es por eso que se les llaman células pequeñas, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver de hecho. No sé si me olvido de algo acá, creo que no, ya. Muy bien, entonces, morfológicamente se ve así, ya, es un cáncer bien, bien invasivo que, este, empeora rápido, ¿sí? No tiene forma como pueden observar, ¿sí? Tiene una ubicación central iliar, y como pueden observar, aquí también mencionan, no es una masa mal delimitada, o sea, no tiene forma, ¿no? y microscópicamente lo vamos a ver con todas estas características que en realidad se resumen en muy poquitas, ya. Primero, que son células muy vasófilas, es decir, son células oscuras, 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 son bien oscuras, ¿ya? Y son células pequeñas, son menores del triple del tamaño de un linfocito, o sea, a un linfocito, multiplícalo por tres y está multiplicado por tres, un poquito más chiquito que eso, nada más, ¿sí? Menores del triple del tamaño de un linfocito, son más chiquitos que un linfocito, bueno, más grande que el doble de un linfocito, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, estas células son vasófilas porque tienen citoplasma escaso y núcleo prominente, lo característico de aquí es que los nucleolos están ausentes o son muy poco visibles y además la cromatina es granular y eso hace que tengan un patrón en sal y pimienta y además están relacionadas a zonas de necrosis, ¿sí? Eso es básicamente el carcinoma de células pequeñas, ¿sí? No hay mucho dato con respecto a la epidemiología, o sea, la edad, pero lo que yo les diría que es más importante es que es un tumor muy agresivo, de hecho, según la OMS es un tumor grado 3, o sea, es bastante agresivo, o sea, son 4 grados de tumores en la OMS y este es un tumor y este es un tumor de alto grado, ¿sí? De alto grado, o sea, quiere decir que es bien agresivo. Esta ubicación central y mal delimitada, el patrón en sal y pimienta, que son células pequeñas que se comparan a un linfocito, o sea, si en la pregunta les dicen que tiene un tamaño similar a un linfocito, bla, bla, o sea, si quiere la palabra linfocito, tienen que pensar automáticamente en células pequeñas, ¿bien? Y bueno, estas son básicamente las características de las células pequeñas, ¿no? Y ahora, células grandes. En realidad, el carcinoma de células grandes no es muy común, es como mencioné antes al inicio de la clase, solamente el 3% de todos los carcinomas bronquiales son células grandes, por lo tanto, esto lo hace un diagnóstico de exclusión, es decir, no han descartado adenocarcinoma, han descartado carcinoma epididico, epidermoide, han descartado células pequeñas, ¿qué les queda? Células grandes, ya pues, ese debe ser, algo así es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Entonces, además, no muestra ningún marcador en realidad, ¿no? No muestra ningún marcador, aquí de hecho tenemos a los dos marcadores, a los marcadores de los dos tumores que les estaba comentando, ¿no? Al adenocarcinoma y al carcinoma epidermoide. Primero, el adenocarcinoma tiene dos marcadores muy importantes, el primero, el TTF1, el TTF1, y el segundo, Napsina A, los dos son marcadores inmunohistoquímicos del adenocarcinoma. Y después tenemos al carcinoma epidermoide, ¿ya? El carcinoma epidermoide también tiene dos marcadores inmunohistoquímicos, el P63 y el P40, ¿ya? ¿Qué pasa con el carcinoma de células grandes? También le toman inmunohistoquímica de estos cuatro y de los cuatro ninguno es positivo. Entonces, no es adenocarcinoma, no es carcinoma epidermoide, también van, según las características, tampoco células pequeñas. Uy, no es ninguno, ¿qué será? Posiblemente células grandes, ¿sí? Entonces, el de células grandes no muestra ningún marcador que esté relacionado a otros tipos de cáncer de pulmón. Y en la morfología lo que vamos a ver es, primero, que es un tumor maligno, indiferenciado. ¿Qué significa indiferenciado? Ya les dije, mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico, peligroso, casi, casi significa muerte, ¿ya? Es como significa peligro, significa peligro, de hecho, de hecho, sí significa peligro. Además, tiene núcleos grandes y aquí los nucleolos, sí, son prominentes, ¿ya? Aquí, acuérdense, en el de células pequeñas los nucleolos están ausentes, casi no, casi no se ven, casi no se notan. En cambio, en las células, en el carcinoma de células grandes, sí se pueden ver los nucleolos y es más, son bien, bien prominentes, ¿sí? Muy bien, datos así adicionales es que hay un síndrome que me imagino que ustedes ya conocen que es el síndrome paraneoplásico, ¿sí? El síndrome paraneoplásico generalmente se asocia al tumor de células pequeñas, ¿ok? Este, y el síndrome paraneoplásico, de hecho, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es un tumor que produce hormonas, por así decirlo, no es un tumor que produce hormonas, entonces como este tumor produce hormonas puede generar algunos disbalances en nuestro cuerpo, por ejemplo, si tenemos un paciente, abuelito, que tiene cáncer y que de repente su calcio está elevado, o sea, tiene hipercalcemia o tiene hipocalcemia, nosotros ya tenemos que estar parando las orejas, porque ¿de dónde tiene la hipocalcemia? ¿de dónde tiene la hipercalcemia? En realidad pueden ser por muchos factores, pero si se descarta uno y otro y otro y otro, tal vez ahí podemos estar pensando ¿y si es un síndrome paraneoplásico? Sí, ¿ok? Ahora, a ver, ¿qué otros? En realidad acá hay un listado un poquito grande de las hormonas que pueden producirse en un síndrome paraneoplásico, ¿ya? Una de ellas es la hormona antidiurética, ¿sí? La hormona antidiurética puede producir en los pacientes SIHAT, no sé si lo conocen, SIHAT, posiblemente si lo conozcan, síndrome de este, ay, ¿cómo era? Bueno, el SIHAT, es que se me ha ido esa palabra, de la hormona antidiurética, bueno, es una producción excesiva de hormona antidiurética, ¿no? Entonces, se produce hiponatremia debido a, ahí está, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, ¿sí? Es ese, el SIHAT, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, entonces, un síndrome paraneoplásico puede producir SIHAT, es decir, puede producir hiponatremia por el aumento del ADH, de la hormona antidiurética o también de la vasopresina, son lo mismo, hormona antidiurética y vasopresina, también pueden producir ACTH, ¿sí? que puede producir síndrome de Cushing, también puede producir hormona paratiroidea y eso puede generar hipercalcemia, también pueden producir calcitonina y eso puede producir hipocalcemia, también puede producir gonadotropinas como la prolactina, bueno, prolactina no es gonadotropina, gonadotropinas, LH, FCH y esto puede dar lugar a una ginecomastia, ¿no? ginecomastia, el aumento de la glándula mamaria y también pueden producirse serotonina y bradyquinina y estos se asocian al síndrome carcinoide, ¿ya? el síndrome carcinoide está asociado a la serotonina, un aumento de serotonina y bradycinina que son producidas por el mismo tumor. Ahora, también hay otros síndromes que se asocian al síndrome paraneoplásico como por ejemplo el síndrome de miastenia de Eton Lambert, ¿ya? que es debilidad muscular. Esta debilidad muscular se debe principalmente a anticuerpos y estos anticuerpos van dirigidos al canal de calcio y es por eso que hay debilidad muscular. También pueden producir de hecho acantosis nigricans, síndrome de Trousseau que es una trombosis venosa profunda y que se asocia a tromboembolia y esto obviamente asociado a cáncer posiblemente al carcinoma de células pequeñas y también tenemos al, no sé, creo que ya lo han visto, al síndrome de Claude Bernard Horner, ¿ya? que en realidad aquí lo escriben solo como síndrome de Horner pero el nombre específico del síndrome es síndrome de Claude Bernard Horner, ¿ya? que tiene una una estriada, ¿cómo se dice? tetrada, por así decirlo, ¿no? en oftalmos, tosis, miosis y anidrosis, ¿ya? y estos tumores también se conocen como tumores de pancoast, o sea, un tumor apical de el, este, un tumor apical del pulmón que se relaciona al síndrome de Claude Bernard Horner y que se le hace una biopsia y además de eso vemos células pequeñas, o sea, un tumor de células pequeñas, a ese tumor se le llama tumor de pancoast, sí, tumor de pancoast, muy bien, eso sí les quería recordar porque eso no lo puse pero es importante que lo recuerden, ¿ya? entonces vamos a hablar de los tumores carcinoides ahora sí, ya, que es importante que sepan que hay células en nuestro tracto respiratorio bajo que pueden considerarse como neuroendocrinas y estas son las células que van a estar afectadas en los tumores carcinoides, ¿ya? los tumores carcinoides no son comunes y si aparecen van a estar asociados a a síndromes poliendocrinos ¿ya? a síndromes poliendocrinos cancerosos cáncer es múltiple cáncer endocrino múltiple ¿ya? a eso este muy bien acá tenemos algunos datos importantes y es que de todos los tumores el 1 al 5% son tumores carcinoides ¿ya? generalmente y como les había comentado de hecho al inicio suelen aparecer personas menores de 40 años y su incidencia es similar en ambos sexos tanto en mujeres como en hombres no hay alguna predominancia entre el 20 y el 40% son no fumadores y además se consideran neoplasias epiteliales de bajo grado no como los otros dos que hemos visto anteriormente células grandes y células pequeñas son de alto grado estos los carcinoides son de bajo grado muy bien ahora con respecto a la morfología de hecho pueden ser de dos tipos pueden ser o centrales o periféricos los centrales generalmente se van a manifestar como masas digitiformes o polipoideas redonditas y se van a proyectar hacia la luz bronquial ¿sí? además están revestidos por mucosa intacta es decir la mucosa no tiene ninguna degeneración y hacen la característica lesión enojal ¿qué significa esto? que el tumor va a atravesar la pared bronquial y se abre en abanico hacia la zona peribronquial esa es la lesión enojal que es característico de un tumor carcinoide de ubicación central y los periféricos son más fáciles de recordar porque son sólidos y nubulares y ahí no más eso es macroscópicamente ahora microscópicamente vamos a poder observar estructuras organoides en realidad puede tener cualquier tipo de esta estructura ya puede ser organoide puede ser trabecular en empalizada en cinta o en roseta si en una pregunta les viene cualquiera de estas organizaciones cuando les den el dato de morfología posiblemente sea un tumor carcinoide los núcleos son uniformes son redonditos y lo que es importante es saber como les mencioné antes si era un carcinoide típico o atípico entonces son dos las características que vamos a ver y vamos a tenemos que saber para clasificarlos en típicos o atípicos cuáles son esas características primero la cantidad de mitosis por campo a gran aumento y segundo la presencia de necrosis entonces si tenemos menos de dos mitosis por campo a gran aumento y además no hay necrosis es un tumor carcinoide típico y todo lo contrario es el atípico porque el atípico en el atípico vamos a ver más de diez mitosis por campo a gran aumento y si vamos a encontrar la presencia de necrosis así facilito se clasifica tumor carcinoide típico y atípico ya entonces se toman en cuenta dos criterios primero el número de mitosis por campo a gran aumento y la presencia de necrosis ok aquí está el datito ya aquí si lo puse porque eso sí acuérdense capaz si les tomo en el examen aunque si les soy sincera no he visto de tumores carcinoides que venga pero igual aprendan y después tenemos a los tumores pleurales y ya con eso acabamos chicos uy creo que sí lo creo que sí lo corté ya muy bien entonces son todos los que vamos a ver porque en realidad son los dos más importantes uno es maligno y otro no es maligno es benigno ya tenemos primero el mesotelioma maligno ya ustedes deben conocer de lejos el mesotelioma porque ya no sé cuántas veces hemos visto neumoconiosis en lo que va de la carrera al menos yo recuerdo que hasta ese momento ya había visto como tres veces la neumoconiosis lo vi en patología uno lo vi en diagnóstico por imágenes y lo vi no me acuerdo aquí también creo y en y en neumología entonces en el mesotelioma maligno primero tenemos que saber qué es la afectación del mesotelioma claro es la afectación de la pleura asociada a una neumoconiosis ya que es la asbestosis entonces el mesotelioma es considerado como un cáncer ya es como un cáncer de la pleura ya y este mesotelioma hace que la pleura se engruece se engruece y se engruece tanto que va a afectar la función respiratoria ¿sí? entonces como la pleura se hace gruesa no va el pulmón no va a poder expandirse bien ¿sí? y es por eso que afecta la función respiratoria y además va a comprimir el pulmón y eso también causa telectasia ¿sí? además es importante recordar que el mesotelioma puede ser invasivo es decir puede comenzar en la pleura y eventualmente la pleura este tal vez puede pasar a la parte periférica del pulmón ¿sí? entonces el mesotelioma a ver vamos a poner esto muy bien entonces dentro del mesotelioma maligno tenemos aquí a la morfología primero vamos a ver cómo se ve a grandes rasgos y primero en realidad lo más importante es esto ¿no? el engrosamiento de la pleura la pleura que debería pues medir únicamente milímetros o sea así es súper delgadita podemos aquí podemos ver acá en realidad que aumenta el grosor ¿no? entonces vemos una pleura gruesa y además de gruesa es un poco dura es fibrótica ¿sí? entonces es por eso que afecta la función respiratoria y puede causar atelectasia y microscópicamente en realidad no hay mucho que comentar acá lo único que sí es que tiene variantes ¿sí? tiene tres variantes principalmente la epiteloide que es la más común la sarcomatoide y la mixta que de hecho ambas son como de igual incidencia pero de estas tres variantes en el mesotelioma vamos a poder observar el epiteloide con mayor frecuencia ¿ya? entonces del mesotelioma maligno importante que está asociada a la asbestosis y de hecho esa es la pregunta lo más preguntado del mesotelioma ¿a cuál neumoconiosis se asocia? o si la asbestosis ¿a qué enfermedad maligna se asocia? etc. algo así vienen las preguntas ¿ya? en general este apréndanse esa parte ¿ya? y que marca engrosamientos de la pleura y después tenemos la amartoma el amartoma sí es sencillito chicos la verdad es un tumor benigno de la pleura que en realidad puede considerarse pleural pulmonar porque afecta tanto la pleura como las partes epicales del pulmón ¿sí? entonces es un tumor benigno primario como pueden observar es periférico miren se está formando casi casi en el ángulo costofrénico es único y suele ser pequeño ¿sí? aquí y es una masa además bien definida bien definida redondita color blanco grisáceo ¿y qué vamos a ver en la morfología? en realidad esto no es que sea una neoplasia o sea he considerado neoplasia pero es como si se repitiera el mismo epitelio ¿por qué? porque el amartoma es básicamente el crecimiento de estructuras normales del bronquio del bronquiolo pulmonar ¿sí? entonces en esa zona en la zona periférica van creciendo un tumor que tiene como estructura la misma estructura que un bronquiolo pulmonar es por eso que no se considera maligna ¿sí? entonces ese es el amartoma o sea más sencillo no se lo puedo poner en realidad porque ya no puedo ponerlo más sencillo ¿no? entonces el amartoma es el crecimiento exagerado de estructuras normales del bronquiolo pulmonar ¿sí? acuérdense periférico único pequeño primario benigno ¿ya? y bueno chicos ah esto sí es importante primero no sé si conocen ustedes la clasificación TNM todos los tumores todos los cánceres tienen estadificación TNM ¿sí? por si no por si no la conocen les voy a dar un aumento así este a grandes rasgos TNM es una estadificación que se utiliza para que sea más sencillo determinar en qué en qué estadio se encuentra el cáncer y para poder determinar un buen tratamiento ¿ya? el TNM suele hacerse con un estudio de tomografía porque es muy importante saber si hay o no metástasis y si hay o no ganglios afectados entonces el TNM es facilito T evalúa tres cosas T de tumor N de nódulos linfáticos afectados y M de metástasis ¿sí? entonces en la parte de T lo que vamos a ver es principalmente las características del tumor o sea si es grande si es pequeño si invade otras áreas que no corresponden a su área primaria N significa miren N0 sin metástasis a ganglios linfáticos regionales N1 afectación ganglionar iliar N2 metástasis en ganglios linfáticos que están más lejos del área en donde se ha originado el tumor perdón el tumor y M si hay o no metástasis M0 sin metástasis y M2 metástasis M1 metástasis o sea así de sencillo es lo difícil es a veces aprenderse un poco la estadificación de T que son las características del tumor pero difícilmente creo que no creo que les pregunten ya bueno con esas características vamos a poder ver el estadio y según el estadio vamos a poder hacer o ver qué tratamiento puede recibir el paciente es por eso que el TNM es muy importante y como les dije todos los cánceres tienen clasificación TNM y bueno después tenemos aquí esta tabla que sí considero que es importante que son los síntomas bueno síntomas principalmente los síntomas de los pacientes que tienen cáncer cuáles son los principales síntomas de un paciente con cáncer de pulmón y miren acá la tos está como uno de los más comunes ya entre el 50 y 75% de los pacientes que tienen cáncer presentan tos entre el 25 y el 50% presentan hemoptisis y el 20% presenta dolor toráxico entonces estos tres son los síntomas más importantes y más comunes de un paciente con cáncer de pulmón ya ahora neumonía absceso colapso pulmonar sí también es neumonía derrame pleural ronquera disfagia etcétera etcétera síndrome de claud bernard horner pericarditis toponamiento todos esos son signos pero signos y síntomas de menor medida pero que también podrían tomarlos en cuenta en caso les venga en algún caso este el síndrome de la vena cava superior se manifiesta o suele manifestarse como un edema en esclavina que básicamente es este el edema de desde acá hasta acá o sea es edema de casi toda la cara y el huello sí ese es el edema en esclavina ya creo que ya no hay ya bueno eso es lo más importante chicos ahora esta es la base anatomopatológica de la característica clínica si quieren pueden leerla más tarde muy bien ahora sí otras cuatro preguntitas y ahí terminamos esto lo mencioné al inicio de la clase no sé si se acuerden pero si no se acuerdan este es el momento de que se acuerden este y con esta pregunta igual se van a acordar no acá dice cuál es el órgano más común a donde hace metástasis el carcinoma de pulmón no están hablando del carcinoide están hablando del carcinoma el carcinoma de pulmón cuál es el órgano más común a donde hace metástasis algunos de ustedes chicos quieren responder la pregunta a la una a las dos a las tres bueno voy a llamar a alguien al azar a ver Juan Carlos Román ¿estás ahí? ¿estás ahí? hola hola Juan Carlos ¿cómo estás? muy bien ¿cuál crees aquí que es la respuesta correcta? la B la B a ver veamos en realidad es la C pero buen intento ¿sabes por qué? porque en realidad no es algo que yo haya repetido mucho en la clase pero lo voy a volver a repetir para que se acuerden ¿ya? en realidad yo sí mencioné sobre el riñón y de hecho creo que tal vez te confundiste en eso así que voy a explicarlo un poco ¿ya? el cáncer de riñón o sea cuando nosotros hablamos de cáncer de riñón especialmente y ya van a ver más adelante que tiene una variante el cáncer de riñón que es el cáncer de células claras variación o tipo células claras este tipo de cáncer de riñón tiene como principal metástasis el pulmón ¿sí? entonces el riñón cáncer de riñón el principal órgano de metástasis es el pulmón pero aquí nos están preguntando ¿a dónde hace metástasis el cáncer de pulmón? entonces el cáncer de pulmón hace metástasis en primer lugar al hígado en segundo lugar al cerebro y en tercer lugar al hueso ¿sí? entonces creo que tal vez por eso marcaste o creo que tal vez por eso pensaste que era riñón pero este bueno ya lo expliqué lo voy a volver a explicar el cáncer de riñón se hace metástasis principalmente a pulmón y el cáncer de pulmón hace principalmente metástasis a hígado primer lugar hígado segundo lugar cerebro tercer lugar hueso ¿sí? para que se les quede grabado entonces esto tal vez yo lo considero como una pregunta así un poquito de rebuscada porque realmente tienes que buscar bien en el libro para agarrar esta pregunta ¿ya? entonces para que se acuerden ¿sí? muy bien síndrome síndrome paraneoplásico que les expliqué también a ver los síndromes paraneoplásicos ¿a qué tipo de carcinoma pulmonar está relacionado? A adenocarcinoma B carcinoma epidermoide C carcinoma de células pequeñas o D carcinoma de células grandes ¿hay alguno de ustedes que quiera responder chicos? a la una a las dos ¿Juan Carlos? no entendí pero bueno a ver creo que ya bueno ya pasó el tiempo así que vamos a llamar a alguien y como Juan Carlos respondió a la anterior vamos a llamar a una una chica María María Luzmila ¿estás ahí? María creo que muy bien ay ya hola María ¿cómo estás? pensé que no estabas escuchando ay ya muy bien María María ¿tú cuál crees aquí que es la respuesta correcta? a ver sería el carcinoma de células pequeñas ¿cuál? muy bien exactamente muy bien carcinoma de células pequeñas este es el carcinoma pulmonar o el cáncer pulmonar que está mayormente relacionado a los síndromes paraneoplásicos este este es el carcinoma que nos va a generar pues el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética todos los síndromes que hemos visto ¿no? síndrome de Eaton-Lambert el síndrome de Claude Bernard Horner este el aumento este perdón el síndrome carcinoide este ¿qué otros les dije? el síndrome de Cushing ¿qué otros les dije? bueno les dije un montón ¿no? como les dije era una amplia amplia gama de a ver espérense creo que lo tengo acá ¿no? aquí está hormona antidiurética ACTH hormona paratiroidea calcitonina gonadotropina serotonina todos esos ¿sí? todos esos están relacionados al carcinoma de células pequeñas y a eso adicionado que no 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 os lo mencioné ahorita pero ya les dije ¿no? el síndrome de Lambert Eaton o Eaton-Lambert o Eaton-Lambert como quieran decirle este el tumor de Pancoast y síndrome de Claude Bernard Horner muy bien no sé esto no sé ya bueno dice ¿cuál de las siguientes características es más común en los tumores carcinoides atípicos en comparación con los típicos? a menor índice mitótico b mayor número de mitosis por campo de gran aumento c ausencia de necrosis o d crecimiento más lento ¿hay alguno de ustedes chicos que quiera responder? ¿no? a la una a las dos a las tres bueno voy a llamar a alguien entonces a ver ya llamé a una chica así que vamos a llamar a un chico Marcio ¿estás ahí? ¿no? ¿Hola? hola hola sí sí te escuchan ¿cómo estás Marcio? muy bien ¿cuál crees tú que es la respuesta? la B muy bien excelente como estábamos comentando hay dos cosas que tenían que tener en mente para saber cómo diferenciar a un síndrome perdón un síndrome perdón un tumor carcinoide típico de uno atípico ¿verdad? ¿cuáles eran? eran el número de mitosis por campo y la necrosis la presencia de necrosis entonces en los típicos hay un menor número de mitosis por campo de gran aumento y no hay necrosis y en los atípicos hay un mayor número de mitosis por campo de gran aumento y la presencia de necrosis entonces aquí dice ¿cuál es más común en el atípico? ¿cuál es más común en el atípico? el mayor número de mitosis por campo de gran aumento ¿por qué? Porque un menor índice mitótico es del típico, ausencia de necrosis es del típico, crecimiento lento también es del típico. ¿Por qué crecimiento lento? No lo he mencionado, ¿por qué? Porque está relacionado al índice mitótico, ¿no? Porque si hay un menor índice mitótico, hay un crecimiento más lento, y si hay un mayor número de, perdón, un mayor índice mitótico, hay un crecimiento más rápido. Entonces, el atípico es aquel que tiene un mayor número de mitosis por campo de gran aumento y la presencia de necrosis. ¿Sí? Entonces, como aquí nos preguntan el atípico, entonces marcamos aquí mayor número de mitosis por campo de gran aumento. Muy bien. Y después tenemos, esta ya es la última, dice, neumoconiosis asociada a la presencia del mesotelioma. Eso está facilísimo. De hecho, no voy a llamar a nadie más porque esta ya está regaladísima. Es la festosis. Como ya hemos visto y como es pregunta de examen, no sé si ha sido del siglo pasado, pero pues varias veces preguntan esto porque esto definitivamente, si les pregunto mesotelioma, les va a venir. Es la pregunta que más se repite con respecto a mesotelioma. ¿Sí? Entonces, bueno chicos, creo que ahí hemos terminado. Uy, no puse el resto de bibliografía. Les voy a pasar este... Ay, chicos, se me olvidó poner el resto de la bibliografía. Este, cuando les pase esta diapositiva, les voy a poner el resto de la bibliografía, ¿ok? Este, pero aquí está la principal, básicamente, ¿no? Que es nuestro libro de patología, ¿no? El libro de Robbins y Conrad, Patología Estructural y Funcional. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos terminado la clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no les ha quedado claro? ¿Quieren que les explique algo más? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay preguntas, ahorita mismo en el chat les voy a estar mandando el post-test. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, por aquí les estoy mandando el post-test. Acá está en el chat. Listo, chicos. Entonces, no se olviden de realizar el post-test también. Si no han realizado el pre-test, también, por favor, háganlo. Para que se les pueda contar la asistencia, chicos. No quiero que ninguno se haya retirado del programa. Así que, bueno, chicos. Ahí les dejo el pre-test. El post-test, perdón. Para que puedan hacerse las mismas cinco preguntas. Así que, ya. Muy bien, chicos. Los dejo para que realicen su post-test. ¿Sí? Y, bueno. Una nueva avenida. Sí. Y, bueno. Queение.